Bienvenidos a Metabolismo TV tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El hongo cándida en los bebés y los niños pequeños. Yo soy Frank Suárez Especialista en Obesidad y Metabolismo. Una persona nos pregunta, nos han preguntado varias realmente. Yo he estado así un poquito pensando sobre cómo contestar esto, ¿no?, porque es un tema medio delicado, ¿no? Yo me dedico a ayudar a las personas a bajar de peso, a recobrar el metabolismo, a controlar la diabetes. Las personas que no pueden bajar de peso o que tienen diabetes están llenos de hongo cándida. Así que uno de los temas que se toca prominentemente en el libro El Poder del Metabolismo es el tema del hongo cándida. Si no se limpia el hongo cándida la persona no recupera el metabolismo, no va a poder controlar su diabetes y tampoco va a poder bajar de forma permanente. Y puede que baje sin limpiarlo pero luego rebota y rebota y rebota y nunca sale del problema, ¿no? Así que una forma segura es hay que limpiar el hongo. El hongo cándida no se puede matar completo lo que uno hace es que lo reduce de 100 con un tratamiento uno lo pudiera reducir a 10, o sea de 100 a 10 y ahí el sistema inmune del cuerpo se hace cargo y entonces ya no es un problema. Pero cuando una persona lo único que tiene en su cuerpo es mucho hongo, pues los hongos producen tantos tóxicos que simple y sencillamente no van a dejar a la persona adelgazar ni recuperar el metabolismo y menos la salud, ¿no? Las infecciones de cándida que se llaman candidiasis, los médicos le llaman candidiasis producen hasta depresión. Producen gases, producen dolores musculares tipo artríticos, producen en las personas adultas, producen flujo vaginal, ardor al tener sexo, este problemas de acidez, este son terribles, ¿no? Y lo más interesante es que la medicina no las encuentra porque los médicos están acostumbrados a buscar las bacterias y a buscar los virus pero de los hongos ni hablan. Este, pero el hongo es un parásito que cuando se desarrolla emoción en el cuerpo pues hace daño. Ahora, en el caso de un niño o de un bebé, ¿verdad? Pues el tema es delicado porque yo como abuelo al fin pues he tenido que trabajar con alguno de mis nietos. Este, les explico un poquito en la pizarra por qué, pero lo vamos a discutir con mucho cuidado porque cuando se está tratando de sobre niños, ¿no?, pues uno va al pediatra o lo que sea, aunque desgraciadamente muchas veces el pediatra no va a saber manejar el problema de hongo con el niño. O sea, a un niño o a un bebé no le pueden dar un medicamento de esos que le da a un adulto para matar hongo como Diflucan o Nistatin y cosas de esas que son medicamentos dañinos al hígado, no le pueden dar eso. Así que los médicos realmente no tienen una forma de trabajar la cándida en el cuerpo de un niño. En el cuerpo de un niño, pues si el niño tiene mucha cándida, pues lo que se va a reflejar es que va a tener mucha irritación en el pañal, en inglés le llaman diaper rash, ¿verdad?, va a tener infecciones de oído. A los niños le da mucho lo que llaman otitis media. Los hongos viven, los hongos, el hongo cándida, ¿verdad?, específicamente. Hay sobre 400 hongos distintos en el cuerpo, ¿no?, y hay como 8 variedades de cándida, pero cándida albicans es la principal, ¿no?, esta es la más invasiva, ¿no? Este hongo ha cogido, ha tomado mucha prominencia por el consumo excesivo de azúcar que lo alimenta, también por el uso excesivo de antibióticos, ¿no? Empiezo por decir, ¿verdad?, que cuando una madre tiene mucho hongo y tiene un bebé, como la madre le transfiera al bebé su flora intestinal y si es una nena le transfiera también la flora vaginal, pues si la madre tiene mucho hongo le pasa mucho hongo. Así que todos esos bebés que tienen mucho, mucho hongo y tienen picores en la piel y sinusitis y migraña y mucha irritación, pues son hijos que vienen de madres infectadas con cándida, ¿no? La cándida se pega sexualmente, pero principalmente la madre cuando tiene un bebé, si la madre está muy infectada de hongo como el bebé hereda la flora intestinal y la flora vaginal si es una niña, pues entonces le pasa la cándida, ¿no? Ahora, ¿qué hace uno ahora si tiene un bebé extremadamente infectado de cándida? Pues va a tener un montón de alergias, va a tener infecciones de oído, va a tener mucha irritación en el pañal y el bebé como tal se va a sentir un poco intolerante a muchas cosas, ¿no? Lo primero que uno puede hacer es reducirle lo que hace que ese hongo crezca. Es reducirle el alimento al hongo. Una de las cosas que más alimenta el hongo cándida es la fructosa. En otras palabras, es el azúcar que está en las frutas. Este, si a un bebé le están dando mucho jugo de manzana, mucho jugo de naranja o de china como decimos nosotros en Puerto Rico, pues eso contiene mucha fructosa. La fructosa está demostrada que hace crecer algo rápidamente, ¿no? Así que yo empezaría si fuera un bebé como me ha pasado con mis nietos, empiezo a reducirle eso, que empiezo a darle en vez de echarle un jugo completo en el bibi, en el biberón, pues entonces le echo una tercera parte de jugo y las otras dos terceras partes de agua. O sea le hago un juguito aguahito de forma de que no haya tanta fructosa que esté alimentando al hongo, ¿no? Y lo pongo a tomar más agua que jugo, ¿no? O sea le doy su saborcito pero le quito el montón de fructosa y todo lo que sea azucarado, ¿no? Todo lo que sea azucarado y sobre todo si tiene fructosa le va a hacer daño al bebé porque le obliga al hongo a reproducirse e invadir más, ¿no? Ok. Lo otro es que hay que reducir o eliminar idealmente la lactosa. Lactosa es la azúcar que tiene la leche. Esta azúcar es la más potente de todos los 22 tipos de azúcar que hay, la lactosa es la más potente. Es tan y tan potente que la usan para cortar, para dividir con la heroína, con la heroína que venden los drogadictos, la gente que vende drogas, ¿no? Porque es una azúcar bien poderosa, ¿no? Y alimenta muy rápidamente al hongo cándida. Así que hay que, yo eliminaría la leche. Yo trataría inclusive con un bebé, ¿verdad?, de eliminar la lactosa y eliminar la leche para eliminar la fuente de lactosa. No vaya usted a pensar que porque va a estar usando leche deslactosada le va a servir porque la leche deslactosada lo único que hace es que le echan una enzima que consume la lactosa, que le ayuda a digerirla, pero no significa que no tiene lactosa, es que le ayuda a digerirla, pero la lactosa como tal va a alimentar el hongo y entonces a usted no le conviene, ¿no? Ahora, cosas naturales que se pueden hacer para ayudar a un bebé que tiene, a un bebé o un niño que tiene mucho hongo cándida porque lo adquirió de su madre, ¿verdad?, que principalmente esa es la razón, ¿no? Pues hay un suplemento natural que venden en las tiendas naturales que se llama ácido fólico. El ácido fólico pues se llama fólico porque fólico viene de folio, que en griego quiere decir hoja. Así que está mucho en las hojas de lechuga, de vegetales y demás, ¿no? El ácido fólico tiene la propiedad de que le para el sistema reproductivo al hongo cándida. El hongo se divide de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8 y así, ¿no? Pues el ácido fólico se lo divide, le para el sistema reproductivo, le para la actividad sexual y reproductiva al hongo, ¿no? Uno puede conseguir capsulitas de ácido fólico, no tabletas, capsulitas y le abre una capsulita y se la echa en todos los juguitos y cosas que el bebé tome, ¿no? Así que le echa 2 capsulitas, 3 capsulitas al día y eso no tiene una sobredosis posible. Lo otro que ayuda bárbaramente es un suplemento que se llama biotina. La biotina es una vitamina que también le para el sistema reproductivo al hongo, ¿no? Y usted puede usar una o dos capsulitas de eso, se las abre, si es en polvito, se las mezcla con los alimentos y le da su biotina y su ácido fólico. Lo otro que puede ayudar es el aceite de coco, pero ahí tiene que tener cuidado porque si el bebé está muy infectado tiene que empezar con gotas. Lo otro que ayuda grandemente es que usted evite la humedad, evitar la humedad porque la humedad es lo que permite que el hongo siga reproduciéndose. O sea que si tiene un cuarto muy húmedo con las paredes medias mojadas con humedad olvídese que va a haber mucho hongo, mucha espora y el bebé siempre va a estar muy infectado. Así que necesita tener un cuarto bien seco con buena ventilación pero que no haya mucha humedad, ¿no? Y lo último que es una ayuda espectacular de buena es que si usted saque a ese bebé al sol, a tomar sol, digamos 3 veces en semana por unos 10 o 15 minutos, un baño de sol, el sol tiene un efecto espectacular fungicida, mata los hongos hongos porque el sol contiene rayos ultravioleta y los rayos ultravioleta no solamente levantan la vitamina D del cuerpo que es la que ayuda al sistema inmune sino que también mata el hongo. Así que 3 bañitos de sol de 10 o 15 minutos a la semana y esta listita que está aquí y le garantizo que va a haber un resultado de mejoría en el bebé o en el niño y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.